Y me hablaban en mis redes sociales, compa, ese corrido ya se lo autorizaron al muchacho. Y dígale a su gente que se calme, ya a su gente. ¿Me entienden? ¿Entienden a lo que me estoy refiriendo? ¿A mi gente? ¿Cuál mi gente? Y decía, compa, dígale al artista que por favor me conteste y me diga a él lo que usted me está diciendo. Porque él sabe perfectamente, o si ustedes no saben, díganle a él que les explique cómo estuvo el pedo. Yo no es ni mi gente, a mí no me interesa, no es mi proyecto, no es ni mi corrido, ni lo compuse yo. Simplemente por hacer un favor estoy en este pinche pedo que estoy. Y tanto me están chingando ustedes como me están chingando de allá de Culiacán. Entonces bájenle con ese pedo, le digo, porque o se arreglan las cosas, se esclarecen las cosas, o a ver qué pasa, le digo, porque está bien cabrón la presión que yo tengo ahorita, por hacer un favor, no me la merezco ni pa' madres, le digo. ¿Qué rollo, mis amigos? ¿Cómo andamos? Gusto en saludarlos, como siempre. Aquí su compa Mario, el cachorro delgado, nuevamente en otro podcast más desde Madel. Amigos, pues vamos a darles primero las gracias. Quiero agradecerles un chingo la aceptación que está teniendo mi nuevo trabajo musical. O sea, mi nuevo corrido titulado El J3. La verdad que es impresionante, para mí fue impresionante porque siempre que hago un corrido no lo hago como para que no funcione, ¿verdad? Claro que lo hago con todo el corazón para que funcione. Pero en esta ocasión me da mucho gusto comentarles que está siendo muy comentado en la red social TikTok y pues la gente de Guerrero se está pronunciando mucho, mucho, mucho a favor de este corrido y pues quiero agradecerle a toda mi raza de Guerrero, a mi compa El J3 también que pues es el homenajeado del corrido. Muchas gracias, compa, por confiar en mí para hacer sus versos. Y pues aquí andamos, como siempre le dije y como le dije al principio, siempre a la orden, mi compa. Muchas gracias a toda la gente de Guerrero, a todos sus primos, sus compadres, toda la raza que también de alguna manera colaboró para que el corrido, para que el video de dicho corrido, el J3, resultara lo que está resultando. Todo un éxito. Gracias a todos ustedes. Para todo mal mezcal, para todo bien también. Y este mezcalito me acaba de llegar de la cuata Guerrero. Entonces por eso es que me voy a tomar un trago. Nunca tomo, pero en esta ocasión es algo especial. Por el corrido, por el éxito que está teniendo el corrido, el J3, si no lo han escuchado, si no lo han visto, vayan a verlo, ya está el video en YouTube y ya está el corrido en plataformas. Mario el Cachorro Delgado, el J3. Saludos para mi gente de Guerrero. Ay, Diosito Santo. ¿Sabían que el mezcal no es para pistear? El mezcal es para tomarte un traguito, para paladearlo, paladearlo, el paladar. Y es para disfrutarlo, gozarlo. Aquí nomás que nosotros somos muy coches y nos lo tragamos de un chingazo. Supuestamente con el mezcal no se debe hacer como shot, shot, shot. Nada de eso, señores. Tiene que ser como así, como platicando con ustedes. Chingándote un traguito así, una chupadita. Deslizarlo en tus labios. Disfrutarlo. Saber ese sabor ristreto. Como hacía, ¿se acuerdan? Lizazo. Qué guapo ese güey, ¿no? ¿Se acuerdan que hacía los anuncios de bacardí y orgullo que se comparten? Pinche voz de ese güey. Bueno, a mucha gente la ponía a temblar. A mí no, no. Porque siempre he sido hombre, macho, marón, masculino. Del verbo no te agachas porque hay peligro. Mis amigos, quiero decirles. Teníamos una fecha. Vamos a chambear en Modesto, California. El día 7 de octubre originalmente iba a ser el día 7 de octubre. Modesto, California en el rancho Las Colonias. ¿Lo recuerdan? Hay una mala y una buena. La mala es que se va a tener que hacer un día antes, el día 6, por razones ajenas a mi voluntad. Entonces, me habló un empresario, me dijo, ¿sabes qué? Quiero hacerlo un día antes. No sé si tengas algo por lo que no lo quieras hacer, pero mi respeto, yo entiendo. No digo, casualmente la fecha está disponible. Si usted gusta, pues la hacemos ese día. Yo sé que estas inconveniencias, pues a veces agüitan a la raza. Dice, pero pues no te agüiten. No, no tengo ningún problema. Si la fecha hubiera estado agarrada, pues no se puede hacer. Pero la fecha está disponible, entonces no hay ningún problema. Me dijo, a cambio de la bronquilla esa, dice, te voy a hacer algo que yo sé que te va a dar gusto. Vamos a hacer la primera fecha de Mario el Cachorro Delgado, o sea, del cachorro y el mallito. El regreso ese día. ¿Qué te parece? Entonces, pues la neta ya me pareció bien. Entonces, amigos, amigos de Modesto California, se va a dar el reencuentro. El regreso con su servidor Mario el Cachorro Delgado y mi compa el mallito. Para toda la gente de Modesto California y los alrededores, ahí vamos a hacer el reencuentro, el chaparrito y yo. O sea, el regreso de compa mallito y su servidor Mario el Cachorro Delgado. Si alguna gente recuerda los videos que en algún tiempo hicimos, la canción que grabamos juntos, los videos que hicimos juntos, ahí va a estar mi compa mallito. Para que se puedan tomar una foto con él, para que puedan cotorrear con él y pues para cantar. No canta mucho el cabrón, pero pues para que le intente ahí, así como se hacían los shows cuando recién empezamos la saga, el cachorro y el mallito. Entonces, una mala y una buena, pero acuérdense, el día 6 de octubre, ahora es viernes 6 de octubre, Rancho Las Colonias en Modesto California. Ahí vamos a estar, su compa Mario el Cachorro Delgado, el mallito y como invitado especial, mi hijo Mario Delgado Jr. Para aventarnos unas piezas de esas de las que no se van a arrepentir haber estado ahí y haberlas escuchado y haber brindado con ese tipo de piezas que solemos cantar. Mi hijo Mario Delgado Jr. y yo, está sonando un pinche helicóptero por ahí, seguramente anda un pinche asaltante o un violador. Déjame abrir la puerta, digo déjame cerrar la puerta. Y amigos, también quiero comentarles que próximamente, si Dios quiere, yo creo que en un mesesito más, ya vamos a tener disponibles las gorras de su compa Mario el Cachorro Delgado. O sea, las gorras de Madel Music, ya van a estar disponibles, ya que tenga el bebé en mis manos, como dicen mis amigos de la nueva talla, ya pues entonces sí les digo que ya están disponibles. Y por supuesto que se las voy a poner aquí y les voy a comentar la manera de adquirirlas para que no se queden sin su gorra de Madel Music TV. O sea, su compa Mario el Cachorro Delgado. Mario Delgado, Madel Music. Entrando totalmente en materia de cómo hemos seguido llevando el podcast y que realmente, perdón, ahí mi escalito. Les agradezco infinitamente, pues siempre lo digo, ¿no? Cómo no agradecerles siempre el éxito que está teniendo también el podcast. La gente me está esperando siempre con el podcast. Les dije que iba a subir uno cada semana, mínimo uno cada semana, cuando pues andemos con tiempo de sobra o tengamos chanza, pues por supuesto que podemos hacer dos o tres, los que se pueda. Pero en esta ocasión vamos a platicar de un tema que también me lo han solicitado por ahí las gentes que saben, las personas que han sabido. Alguna vez, en alguna ocasión, yo, ustedes saben perfectamente que mi negocio, mi trabajo es la música, 100%. Particularmente lo platicaba con mi compa Eddie León en la mañana que fui a visitarlo, fui a saludarlo y platicar algunas cosas que vamos a hacer en común con mi compa Eduardo León y con Mario Delgado Jr. Le comentaba que la gran mayoría de la gente, una gran mayoría, siempre ubica a Mario el Cachorro Delgado con los corridos. Mucha gente sabe también que he compuesto, que he escrito canciones, que he escrito 50 mentadas, que he escrito 37 semanas, que es una canción que me dijo mi compa Eddie, por cierto, que le gustaba mucho. Y me dice, compa, mi preferida suya es la de 37 semanas. Es una canción romántica, muy buena y tengo muchas canciones también. Tengo muchas rancheras, tengo muchas canciones. Llegaron a los 40, pues no es corrido. Pero mucha gente, la gran mayoría, le puedo decir de la gente, ubica a Mario el Cachorro Delgado con corridos. Pues gracias a Dios, siempre hay mucho que hacer ahí, siempre hay una puta ambulancia, una puta pinche patrulla, no sé qué chingado será, pero me la está cagando. No sé ni, no me acuerdo de qué estaba hablando. Oye, no malos hijos de su puta, ¿no escuchan? Se ve que lo tengo aquí en la espalda, la culera. Bueno, pues voy a seguirle a ver qué rollo, a ver si no se escucha mucho el ludo, si no, pues lo cancelamos el podcast, ni modo. Ahora, bomberos también, hijos de su puta madre. Espero que no haya pasado nada allá afuera. ¿Quién se está quemando la casa de esta? No, yo como un pendejo aquí hablando. Gran mayoría de gente ubica a Mario el Cachorro Delgado con corridos y mucha gente, pues todavía, bendito sea Dios, sigue agraciándome con preferir a un servidor para que le escriba sus líneas, sus versos, sus corridos. Pues la gente está al tanto de todo eso. La gente me ubica como que he compuesto los corridos, los corridos que más han funcionado o que más han sonado. O uno de los que más han sonado para que no digan, ah, se está dando el cebollazo, mi compa. Pero uno de los que más han sonado de Manuel Torres, uno de los corridos que más han sonado del M Grande, como lo es el árbol. Entonces, la gente me ubica de que he hecho los corridos de esos personajes y que soy uno de los que está autorizado para escribir sus corridos, ¿no? Un artista que yo soy muy amigo de él, es muy amigo mío y voy a omitir, como siempre les digo, el nombre porque les vuelvo a repetir que este podcast, desde Madel, no es un podcast de chismes. Es un podcast donde les platico mis historias, donde les platico lo que me ha pasado, lo que me ha tocado vivir de alguna manera para que ustedes de repente no la caguen como la cagué yo o de repente tomen algo bueno. Lo malo, lo malo suéltenlo, lo malo no lo agarren, lo malo suéltenlo, tomen lo bueno nada más, lo malo no, esto no, no lo tomen. Bueno, déjenme tomarlo a mí, no es un podcast de chismes que yo quiero decirle un chisme a algo de alguien para que ese alguien me conteste y se haga un cagadero, eso no es este podcast. Si quieren ese tipo de podcast, hay otros. Ese amigo artista me llamó, me dice, compa Mario, yo sé que usted tiene manera de hacerme este favor que le voy a pedir. Grabé un corrido para la gente allá de Sinaloa, unos hermanos que son hermanitos, son chaparritos. Quiero que me haga el favor de mandarlo, a ver si está bien, si lo autorizan. Mucha gente sabe, mucha gente no, pero se tiene que autorizar ese corrido. Tú no puedes hacer un corrido, sí lo puedes hacer, pero no puedes decir, yo lo voy a sacar, lo voy a hacer, lo voy a sacar porque yo lo voy a sacar. Hay que tener cuidado, hay que enviarlo, a ver si lo autorizan. Hay personas que se encargan de hacérselo llegar a los personajes para ver si autorizan dicho corrido. Y como yo me ha tocado escribir bastante y he pasado por ese proceso, entonces yo dije, sí compa, sí, yo cómo no, con mucho gusto y le hago el paro de hacérselo llegar a los muchachos que dicen sí o no. Y ya que los muchachos lo autoricen, pues ya yo le digo a usted o lo comunico con ellos, como sea. Hago la pertinente aclaración que no sé si siempre sean las mismas personas o sean las personas que en el tiempo que yo hice los corridos de los muchachos me tocaron, me tocó que fueran ellos. No sé quién estará ahorita, ahorita tengo ratito que no escribo para ellos, pero hay maneras, hay maneras de saber quién se encarga para hacer las cosas bien. Pero ahorita tengo ratito que no escribo nada de esos personajes. Pasó, me mandó el corrido, me mandó el corrido, yo lo escuché, a mí se me hizo bien, el muchacho canta muy bonito, el muchacho canta muy bonito, escribo muy bonito. Y acto seguido pues lo pasé a las personas que les comento. Y pasó una semana, no pasó, no, 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 una semana no, pasó, pasó tres días creo yo, más o menos tres días. Entonces me devolvieron la llamada a las personas a las que les mandé el corrido a ver si lo autorizaban y me dijeron que no. ¿Sabe qué compa Mario Noves? El corrido no pasa, yo le dije a su compa que muchas gracias, que los muchachos agradecen, pero que no, no pasa. No me dieron más detalles, solamente me dijeron eso, lo mismo que hice yo con mi compa, pues, le hablé a esa copa con toda la pena, pero, pues, el corrido no pasó. Pero no les gustó, no me dieron más detalles, les digo, no, no le puedo decir yo, no les gustó, no hubo más detalles. Me dicen que no, que muchas gracias, que es usted muy amable, que canta bien chingón, pero que no, el corrido no pasó. Y no, pues, compa, pues, muchas gracias y le chingada y todo ese rollo, yo le agradezco a usted su tiempo y le chingada, todo lo que tiene que hacer por gentilismo, ¿no? Al otro día, me doy cuenta que el corrido, no, no me doy cuenta más bien, ya me acordé bien, ya me acordé bien, déjame tomarme otro trago porque la memoria como que empieza a fallar y tengo que aclararla. Al otro día, me hablan las personas de Culiacán, me dicen, compa, ¿qué no se le dijo muy claro? ¿Qué no se le dijo muy claro que el corrido no pasaba? Ya miró y me mandó la, se le manda el link, pues, el link, pues, del corrido de YouTube. Ya miró que lo subieron, me dijo, no estamos jugando, compa, el corrido no pasa, me dijo. Si le dije no pasa es porque no pasa, o sea, pero ya, el pedo, señores, el pedo cambió, el pedo ya era como con mí, como si fuera un corrido mío, pues. O sea, el gentilismo cambió así como de ya, como de huevitos, pues, le dije, compa, le dije, a ver, permítame, le dije, permítame, se me hace muy raro, le digo, porque ese muchacho, el artista, ese muchacho, ese artista es muy respetuoso, es camarada mío, le digo, y siempre, siempre ha sido muy respetuoso, le digo, se me hace raro, le digo, a lo mejor hay alguna, no, no hay error, dice, aquí el corrido lo sacaron, compa, y el corrido tiene tres, cuatro horas que lo sacaron, lo acaban de sacar el día de hoy. Y se le dijo muy claro, y le dije, compa, en primer lugar, le digo, en primer lugar, no me hable así como me lo está diciendo, le digo, porque no es un proyecto mío, no es un corrido mío, simplemente le quise hacer un favor a una persona, pero no, no es algo, yo, no es un, no es algo mío, le digo, entonces, déjeme preguntar yo, pero yo lo estoy sintiendo como que ya, ya me está diciendo que, que es algo que yo hice, le digo, yo no lo hice. No, pues sí, dice, pues entonces, dígale a su compa que lo baje porque se le dijo que no, y si no, va a haber bronca, va a haber pedo, o sea, ¿qué se cree? Si se le está diciendo que no, ¿qué se cree para subirlo? Y no, déjeme, ya, yo le hablé a mi compa, pues, le dije, oiga, ¿subieron el corrido? Le digo, ah, sí, compa, Mario, me dijo, no se preocupe, lo que pasa es que me lo autorizó el de más arriba, compa, le dije, aquí no estamos jugando, le dije, aquí no hay más arriba, le digo, esas personas son las que se encargan, le digo, de autorizar los corridos, son las personas directas que se encargan de autorizar los corridos, no hay más arriba, le digo, a lo mejor compadres pueden tener mucho, camaradas pueden tener mucho, los muchachos, le digo, pero no porque sean sus camaradas le van a decir, no, 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 usted grabe, usted sáquelo, o sea, cuidado, compa, le dije, y yo no se lo estoy diciendo en mal plan, se lo estoy diciendo porque es mi compa, le digo, es mi compa, usted es mi compa, y no me gustaría que por un malentendido saliera perjudicado, le digo, no, no se preocupe, me dijo, y siguió diciendo, ya me lo autorizó el de más arriba, y que no sé, así, pues, seguía, ok, compa, y así quedó, pues, y ya, pues, yo, lo que hice fue decir, ¿sabes qué, compa?, lo que pasa es que dice, dice el muchacho que a él ya se lo autorizó otra persona, no, no, compa, me dijo, no, no, no se enrede, me dijo, usted tampoco, aquí no se lo puede autorizar ninguna otra persona, aquí nosotros somos los encargados nada más de autorizar los corridos que van a salir de estos muchachos, de otras personas, yo no sé, pero de estos muchachos aquí nosotros tenemos, por orden de ellos, tenemos la tarea de decir qué sale y qué no sale, y sí, cierto, señores, porque una vez a mí, ellos mismos me hablaron para que bajara un corrido que yo había subido de, de, de cuando pasó el culiacanazo, se llamaba el menor de los cachorros, entonces, ellos mismos me, me hablaron a mí, y yo lo tuve que hacer, porque yo digo, señores, yo digo, para qué te pones con Sansón a las patadas, pues, quítalo a la riata, quítalo, quítalo, o sea, si las personas, a las que les haces el corrido, están diciendo, no me gusta, quítalo, pues, ¿para qué lo dejas?, o sea, ¿qué, qué te puede, en qué te puede beneficiar un corrido que tú hiciste de una persona y que no le agradó ni a la persona?, pues, ¿me explico o no me explico?, entonces, pues, así quedó, ¿no?, y dice mi compa, a ver, compa, me dijo mi compa, el artista, pues, me dijo, déjeme ver, compa, déjeme ver, a ver qué, qué rollo, a ver qué puedo hacer, y cuál, qué puedo hacer, señores, ese día, ese día, fue uno de los días, que yo, más estresado, pienso, pienso que más estresado he andado, ¿por qué?, porque, por una parte, me llovían, me llovían mensajes, me llovían mensajes, a mis redes sociales, por una parte, me estaba diciendo la, la gente de allá, a la que yo le mandé el corrido, pues, a los señores que yo les mandé el corrido, para ver si lo autorizaba, ¿qué onda, compa?, ¿qué rollo?, ¿cómo vamos?, ya, ya lo quitaron, no, oiga, no, no sé, le digo, pues, yo también andaba en lo mío, pues, o sea, yo, repito, gente, que a veces uno por pendejo, a veces uno por hacer un favor, fíjense qué culero, yo, lo que más me aguitaba a mí, y siempre lo dije, que lo que más me aguitaba a mí, era que Dios guarde el hora, me dieran un putazo, en el mejor de los casos, ¿no?, me dieran un putazo, por hacer un favor, eso, eso, eso es una de las cosas que más, más me aguitaban a mí, y no sé, me daban un putazo de sentimiento, porque si, fíjate, fíjate nomás, que a mí, me fuera pasando algo, por hacerle un paro a un camarada, o sea, qué tristeza, pues, y, y me hablaban, a mis redes sociales, compa, ese corrido ya se lo autorizaron al muchacho, y dígale a su gente que se calme, ya, a su gente, ¿me entienden?, ¿entienden a lo que me estoy refiriendo?, a su gente, a mi gente, ¿cuál mi gente?, y dice, compa, dígale al artista, que, que por favor, me conteste, y me diga a él, lo que usted me está diciendo, le digo, porque él sabe perfectamente, o si ustedes no saben, díganle a él, que les explique, cómo estuvo el pedo, le digo, yo, no es ni mi gente, a mí no me interesa, no es mi proyecto, no es ni mi corrido, ni lo compuse yo, simplemente, por hacer un favor, estoy en este pinche pedo que estoy, le digo, y tanto me están chingando ustedes, como me están chingando de allá de Culiacán, entonces, bájenle con ese pedo, le digo, porque, o se arreglan las cosas, se esclarecen las cosas, o a ver qué pasa, le digo, porque, está bien cabrón, la presión que yo tengo ahorita, por hacer un favor, no me la merezco ni pa' madres, le digo, y volví a hablar yo con, volví a yo hablar con el artista, compa, le dije, traigo un pedón de la chingada, le digo, y me calma, usted me calma a su raza, le digo, o yo, o yo no sé, qué chingado va a pasarle, porque la verdad traigo un pedón de la chingada, me está hablando la gente, no sé quién chingado se lo autorizó a usted, o no sé qué, pero me están hablando ellos, me está hablando a la gente que yo, que yo les mandé el corrido para ver qué ondas, y ahora me están hablando, y ahora el de la bronca soy yo, o sea, ahora lo están poniendo de la manera como que, como que yo quería sacar ese corrido, o como que era mi corrido, y a mí no me interesa eso, compa, siempre he hecho mis trabajos yo, con mucho respeto, siempre lo he hecho, cuando me mandan a hacer un corrido, lo, lo armo, verso por verso, se lo voy poniendo, al homenajeado, para que vea si lo autoriza, ya autorizándolo, entonces si lo aventamos, para yo traer un pedo ahorita por lo de usted, a mí no se me hace justo, compa, le digo, no, oiga, que mil disculpas, mil disculpas, compa, dice, la neta, me agüito un chingo con usted, dice yo, pues la verdad, yo tampoco, yo al igual que usted, pues yo tampoco no conozco, dice, pues a mí como me dijeron, no, compa, no, 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 no le ande hablando a otra gente, me dijeron, usted, sáquelo, dice, usted no se preocupe, eso yo me encargo, y él tampoco tiene culpa, porque, pues como cuando uno no está muy empapado, pues en, en los personajes, en quién autoriza, a quién autoriza, pues él, le han de haber dicho, le cantó a un cabrón fuerte por ahí, y, y pues, le han de haber dicho, no, usted sáquelo, compa, no hay bronca, porque repito, pues, los muchachos, los homenajeados, pues tienen muchos compadres, tienen muchos amigos con los que se llevan bien machina, de cuenta que, yo, por ejemplo, yo que me lleve bien machín con, con, con los muchachos, con el homenajeado, y, y un cabrón, un artista viene y graba un corrido, y, y oiga, yo, es que yo, grabo un corrido para él, pero, pues no, no me lo autorizan, y yo sabiendo que yo me llevo, y que es mi amigo, y que es mi compa, y que, yo le digo, no, 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 tú grábalo, güey, yo me encargo, tú grábalo, tú grábalo, cabrón, ay, pero, yo me encargo, puede pasar, pues, pero, pero, ¿qué es lo que pasa?, las personas a las que ellos mismos les encargaron, y les dieron la orden, de que ellos son los buenos, de que ningún corrido, sin que ellos lo autoricen, salga a la luz pública, ellos ya van a tener un, un, un pedo con ese artista, pues, me explico, sí, aunque, aunque un compadre les haya dicho, no, 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 usted grábalo, no hay pedo, pero yo lo que digo, gente, es, ¿para qué nos buscamos pedos, pues?, ¿para qué nos buscamos pedos?, yo, por ejemplo, hubiera podido abogar, hubiera podido abogar cuando me dijeron, a mí, a mí, en mi caso particular, yo hubiera podido ahí, pues, mover mis influencias, mover mis resortes, y decir, compa, no, pues, es que, el corrido está bueno, no dice nada malo, pero, ¿para qué chingados?, repito, pues, ¿para qué?, ¿para qué nos ponemos con Sansón a las patas?, ¿para qué?, o sea, si algo tengo yo, por ejemplo, cuando yo escribo un corrido, me gusta que, que el, que el homenajeado, el del corrido, cuando lo escuche, se ching, en cuanto lo escuche, abra un pinche bote, abra una botella, que le den ese, ese, que le dé ese, esa sensación, ese deseo de echarse un bote, de echarse un pinche trago, y, pues, si hace otra cosa, pues, que lo haga, pues, es pedo de cada quien, ¿verdad?, un paso, un toque, o lo que sea, pero, que yo le haga un corrido a alguien, y que en vez de tener ese, ese, pues, en vez de darle ganas de eso, le den ganas de darme un putazo, pues, pues, como que no cuachalanga la cosa ahí, ¿verdad?, entonces, pues, no, señor, pero, les digo sinceramente, yo tengo un video de ese día, porque, pues, ya ven que yo grabo videos también, de repente, pues, vlogs y eso, y yo tengo un video de ese día, que fuimos a un lago, y estaba pasando esa situación, y se me ve la pinche cara a mí, se me ve la pinche cara de que, hijo de su puta madre, porque, desgraciadamente, señores, a veces, por un malentendido, que en este caso, fue un malentendido, muchas veces, puedes perjudicarte a alguien, pues, si, 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 si te tocara a ti, pues, ni pedo, pues, ya uno anda en el, uno anda en el, en el, en el, en el remolino, y digo remolino, porque yo no, yo no ando en nada malo, señores, pero el remolino quiere decir que, pues, se conjunta todo, pues, un remolino agarra todo y conjunta todo, entonces, a lo mejor, yo, por, por cantarle a esa gente, por escribirle a esa gente, a lo mejor, no, yo no, siempre he pensado que yo no, no creo, no, que, pues, que, pues, ¿por qué?, pues, es tu chamba, pero, bueno, pongámosles que yo, porque les escribo algo, tengo un poquito de culpa, pero, a veces, Dios guarde la hora, que, que exista, que haya un daño colateral con algún pariente mío, o algo, por, por un malentendido, o sea, que, que triste, sinceramente, que triste, que se vaya a suscitar una, un, un rollo de esos, pues, de que afectara a una persona, queriéndome afectar a mí, afectara a uno de los míos, nomás por algo que, que sinceramente no fue, no, no fue un, un rollo mío, pues, no fue algo que yo hice queriendo dañar, o que, ah, me vale madre, yo lo voy a hacer, no, o sea, sinceramente, sin culpa, pues, entonces, yo tengo un video de ese día, y se me ve la cara, como que, hijos, pero, no sé, era un sentimiento más como de tristeza, señores, porque yo siempre he sido muy respetuoso para escribir, pues, yo siempre he sido muy respetuoso para escribir, siempre he trabajado con los, con las autorizaciones pertinentes, y esa vez que, y quis, que pretendía hacer un favor, tuve el problema más grande de mi vida en esas cuestiones, pues, y no sé, era un pinche, era un, una tristeza bien culera, pero de un sentir como de que, de que algo me podía dañar a mí, a mi, o a mi familia, que no hice yo, pues, que yo lo hice con un buen fin, entonces, si me explico a lo que les, les quiero dar a entender, pues, o sea, de un, de una buena acción que yo quería hacer, me hubiera podido traer un problema bien cabrón, pues, o sea, no entendía, pero fue un día, fue un día, particularmente ese día, fue un día muy triste para mí, pero bueno, me queda de experiencia, que de aquí para el real, mándale este ganga, ni chinguen a su madre, no mando ni vergas, ni madre, no, yo abogo por lo mío, voy a hacer lo mío, apenas que sea mi hijo, y con mucho gusto, pero de ahí para el real, no, hombre, que me manda, así que ni se molesten en mandarme, corridos para que los autoricen, ni nada de eso, ni madre, se acabó, y pues bueno, señores, esta fue una historia, otra de las historias que, que poquito, no, no un poquito, ni madre, no hay que ser hipócritas, un chingo de desagradables, que me han tocado vivir en este, en este valle, valle de lágrimas, en este mierdo artístico, pero es bonito, lo más bonito, del medio artístico, es cantar, escribir, pararme frente a ustedes, interpretar mis canciones, y que ustedes las aplaudan, y que a ustedes les gusten, pero todo lo demás, que tiene este medio, o muchas cosas, que tiene este medio, son muy injustas, señores, no siempre, el que canta más chingón, es el que más funciona, no siempre, el que más ganas le echa, es el que más pega, hay muchas cosas, muy turbias, aquí en este pedo, pero bueno, nos encanta, la música, nos encanta, estar en contacto, con ustedes, nos encanta el público, entonces por eso, vamos a seguirle, ningún trabajo es perfecto, en cualquier trabajo, hay buenos y hay malos, entonces pues hay que darle, les mando un abrazo, con todo mi cariño, esta fue, la anécdota de hoy, en este podcast, desde Madel, su compa, Mario el Quechor Delgado, siempre a la orden, saludos, con este, mezcalito, que me mandó mi compa, el J3, desde La Cuata Guerrero, saludos, saludos.